Cuando nos sentimos mal físicamente, es posible que también afecte nuestro estado anímico. Por eso se rumoró que el actor Raimundo Capetillo quiso suicidarse después de padecer una grave enfermedad. Por el 2018, cuando Raimundo Capetillo se debatía entre la vida y la muerte, el actor lamentablemente perdió un oído debido a una delicada cirugía tras detectarle un tumor cerebral. Ahora, tras un año de este incidente, Raimundo recuerda cómo fue este doloroso proceso. Eso fue consecuencia de una cirugía, del problema que yo tenía, en el cual la arteria que pasa por acá al cerebro, al pasar la sangre, la arteria es fuerte, vibra y tenía pegado, unido los nervios, sistema nervioso, sistema estrifásico y todos esos. Entonces empezó las convulsiones y la parálisis y todo eso, que ya ni me acuerdo. Fueron momentos de angustia y temor por esta situación. Y pues susto y tiempo y bueno, pues sí, cosas difíciles, pero bueno, después de todo, dices, estoy vivo. El actor ha hecho uso de la tecnología y con ayuda de unos aparatos, puede escuchar perfectamente, hace su vida de manera normal. Afortunadamente la ciencia es maravillosa. Bueno, y si usted ve el grosso de los dos oídos, ya hay equipos maravillosos, como estos que permiten ya poder, por eso digo, hasta que lo encontré además, sí, un equipo sensacional que me permite, porque era muy baja la capacidad de lo que quedaba del otro oído, en cambio, y del otro nada. Entonces, con esa poquito de capacidad estamos trabajando al 100%. En cuanto a la nota que aseguró, intentó quitarse la vida tras enterarse que perdería el oído, Capetillo respondió. Jamás me he querido quitar la vida. Que me haya sentido deprimido en algún momento, triste, y cuando no encontraba yo el sentirme bien, pues triste, sí, un poco down, pero como cualquiera puede estar. Entonces, a seguir adelante, y tantos compromisos de vida, de familia, pues eso era todo, y de pronto no poder hacer nada, pues no me digas que la va a pasar contento, pero de eso a quitarme la vida. Mira, le mando un abrazo a Raimundo, y yo creo que en ocasiones hay que ser un poco celoso con ese tipo de información, porque, por ejemplo, Tomás y pone, es que la vida no tiene sentido, entonces les doy las gracias a todos y me despido. Nomás le faltó poner, adiós mundo cruel. Sí. O sea, nada más. Entonces, pues no, es que hubo un estado depresivo porque tengo muchos problemas, entonces este fulano, el que fue su marido, no me deja en paz. O sea, finalmente, ¿qué ganó? O sea, la cosa que a la gente le dé casi como lástima, penita y demás, yo creo que eso no abona a una persona, ni le van a salvar la vida, ni le van a ayudar en nada, y aparte nomás vas a causar penas. Es un grito, ¿no?, desesperado por pedir ayuda frente a esa situación. Este tipo de depresiones... Sí, bueno, que yo lo puedo entender que sea algo catártico, ¿no? No, que tienes toda la razón. Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué te expones? Sí, lamentablemente te expones mucho. Desafortunadamente, en este mundo, entre más agacha uno, más se le ven los calzones. Entonces, pienso yo, no me ha pasado, gracias a Dios, pero mejor ir con un profesional, un psiquiatra, un psicólogo, o sea, que te dé... Y luego también puede pasar como el chiste de Pepito de Lobo, que cuando realmente ponga algo, cuando esté realmente serio, ya no le van a creer tan bien, porque van a decir, ay, es el que siempre pone cosas así. Entonces, este tipo de cosas, como dices, tú hay que ser muy celosos a la hora de compartir, porque no son cosas que se pueden tomar a la ligera, está la salud de por medio. En el caso de Tomás, sí, su vecino es Miguel... Pizarro, ¿verdad? Pizarro, ¿verdad? Que lo ayuda, pero quien en un momento lo ayuda, creo que lee el mensaje y sí, acude al departamento. A tocarle, para ver si está bien. A tocarle la puerta. Y no habría, yo creo que viene ahí por la zona de la Jusco, me parece. Yo tampoco quiero malinformar, pero lo mejor de todo es darle gracias a la vida, porque el milagro de vivir, de abrir los ojos, de ver el sol, de tener la oportunidad de respirar el aire, o sea, eso ya, con eso debemos sentirnos ganadores, porque hay mucha gente que no lo tiene, que no lo puede. Y si usted lo tiene, partiendo de ahí, ya es usted un triunfador. Así es, Miguel.